Bueno damas y caballeros, como ya sabéis, este canal muchas veces trata sobre aparatos que son reutilizables e irreparables y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que venía dentro de esta bolsa, que a su vez venía dentro de esta otra bolsa, sí, bolsa ception, pero eso no es lo que nos importa, os doy un vistazo a esto, y que es esto os preguntáis algunos auriculares, sí, ahora parece que estoy tratando también hasta cosas de audio en este canal, estos son los ZSN Pro, estos son míticos porque se pueden conseguir por AliExpress o Amazon o por ahí, y no son muy caros, estos me han costado las ofertas de AliExpress 5€, así que no me quejo, y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que tenemos aquí dentro, como podéis observar parece que son dos auriculares inalámbricos, parece, pero no lo son, como podemos observar aquí, podéis ver que hay dos contactos aquí y alguno irá, o espera porque hay dos contactos aquí, bueno, porque si abriéramos esto de aquí dentro, aquí podemos ver que está, aquí va dentro un cable, y aquí están los almohadillas, pues si abriéramos eso de ahí, que ya lo he abierto, ya los he probado los costos además, nos encontraremos con esto, espagueti, pero no es un espagueti cualquiera, es un espagueti que nos permite conectar los cascos. ¿Y qué significa esto? Significa que si se nos fastidia el cable, como le pasa a muchas veces a los auriculares, podemos cambiarlo, y eso está muy bien. Entonces imaginémonos que queremos utilizar estos auriculares, vale, pues cogemos el auricular que queramos utilizar y lo enchufamos. Y ya está, se fastidia el cable, le podemos meter otros auriculares. No soy un experto en sonido, tampoco me considero alguien audiófilo, pero soy el link que aprecia hasta cierto punto la calidad del sonido, y los he probado un rato, y voy a decir que no me parece que sea de mala calidad, suenan más o menos como los Sony que utilizaba hasta ahora, con la diferencia de que estos, no sé, me rompen cada seis meses, ya que estuve utilizando unos Sony, ya que los primeros me habían durado bastante y eran buenos, pero tras un tiempo resulta ser que esos Sony que me habían sido tan bien, dejaron de salir tan bien y empezaron a fallar. Algo muy curioso es que si os fijáis, ahí, no sé si se ve bien, a ver si se dice en enfocar la cámara, ahí podéis ver ahí un tornillo, entonces tiene pinta de que hasta lo puedes abrir para reparar el interior, es más, es como transparente y se puede ver el interior. Hay gente que considera que esto es un armatoste o parece un audífono, pero os digo una cosa, he visto gente con audífono y no se parecen tanto a esto, de estilo, sí, conozco gente que tiene audífonos, cosas Curset, y bueno, son unos pequeños auriculares que no están nada mal, y siempre te quería hacer un pequeño vídeo echándoles un vistazo, simplemente porque me han gustado y para el precio que tienen, creo que son una opción bastante buena, además se aprecia el que le puedes cambiar el cable, es más, creo que el cable si se fastía cuesta 3 euros, a ver cuánto dura el cable, eso lo sabremos más adelante, cuando le empiece a dar bastante uso, pero espero que le dure un buen rato, y si se fastía en los auriculares es lo mismo, le puedes quitar el auricular y meter otro, es algo que me gusta bastante, es más, si le echamos un vistazo aquí, hay un texto que pone, ¿sabes cómo? creo que pone upgrade classic aquí, no sé, ¿verdad? ¿se enfoca? No enfoca, no quiere enfocar, bueno, ahí abajo pone classic upgrade, y no entiendo si es que podrías mejorar los ZSN estándar con unos Pro, además supuestamente creo que tengo ahí unos que son Pro X, pero no sé muy bien cuál es la diferencia, aquí tenemos un poco las características de esta cosa, como podéis ver, la verdad, no controlo mucho de estas cosas, a mí en el audio me pides un poco, a mí mientras reproduzcan estos cachorros la música en una calidad mejor que la gravilla, todo perfecto, y bueno, esto es este pequeño, esta pequeña video review, video reseña de estos pequeños cascos que me he encontrado, espero que os haya gustado, y bueno, como de costumbre, hay que terminar el vídeo de una forma brusca, y alguien dirá, o no, que dejará caer esta vez, bueno, pues como es un vídeo sobre auriculares, hay que terminarlo dejando caer palillos para los oídos, no uséis esa mierda en vuestros oídos.